La Nación, órgano informativo oficial del Partido Acción Nacional. Puerto Peñasco es una ciudad turística en Sonora, ubicada en el Mar de Cortés y en el Gran Desierto de Altar. Aquí se platicó con Doraluz Chacón Cantú, René Munro Palacio, Guillermo Munro Palacio, Manuel Ayala y José Rubén Arroyo Yañez. En una emotiva charla entre amigos, relataron sobre sus inicios en el partido y las batallas que se libraron para liberar al municipio del PRI. Era una niña, pero ya mi madre era fanista de corazón. Ella era una reina, de hueso blanco y sangre azul la señora. Y todo eso nos lo transmitió a los hijos. Decidí entrar al Partido de Acción Nacional porque nunca me han gustado las injusticias, las incongruencias, las cosas que el Partido Oficial en aquel tiempo llevaba a cabo. La ideología de Gómez Morín me llenó y quise participar en esa lucha para consolidar la doctrina y los ideales de Gómez Morín. He estado en todas las campañas y yo fui el fotógrafo oficial de los eventos. He participado de lleno, sin fallar, ni siquiera un día, a ser militante de Acción Nacional, participando económica, física y mentalmente y de campo también. Uno de los momentos que mejor comparten fue el robo de la elección que ocurrió en 1991, cuando compitió Ernesto Munro Palacio. Coincidieron que ese año marcó un antes y un después en la historia, no solo del panismo local, sino de toda la ciudad, el estado e incluso del país, pues el candidato del PRI llevó a gente que no era del municipio para que votara a su favor y sembraron las casillas con votos falsos. Gente que ya estaba desaparecida, llegaban a un credencial y votaban una decita, como que las imprimieron ese año mudía. Empezaron a llegar gente con un moñito rojo, un moñito rosa, blanco, y algo descarado metían la mano, votaban una vez, saltaban otra credencial y otra vez. Obtuvimos un triunfo rotundo, un triunfo total. Nos la robaron, como siempre, como era costumbre, empezamos a hacer protestas, paramos el tren. Mi punto de vista de 1991 es que desde ese día en adelante se marcó muy bien la democracia en Peñazo. Manuel Ayala señaló estar muy orgulloso de ser panista e invitó a las nuevas generaciones a unirse al partido. Que participen de corazón, que veamos por México. Hemos estado, no exigimos, lo hacemos porque queremos el bienestar de la comunidad, el bienestar de México principalmente. El panista, que ha sido panista de toda su vida, ahí está trabajando porque sigue luchando por sus ideales, no por convenencias. Los líderes panistas tomaron en cuenta a los más necesitados, a los más pobres de este país, que siempre es la mayoría que vota. Hay que seguir buscando el bien común y darle a cada quien lo que merece. El bien común y darle a cada quien lo 있는데 se animadra, no por convenencias. Lo haciendo más como siempre. Sí, sí, sí. Sí. Gracias.